Arranqué temprano, busqué mi perro y visité el mar. Las sirenas desde el sótano salieron a mirarme y las fragatas en el piso superior extendieron sus manos cáñamas creyendo ver en mí a un ratón encallado en la arena. Pero hombre alguno me movió, luego la marea la marea desbordó mis simples zapatos y llegó a mi delantal y llegó a mi cinturón y llegó a mi corpiño también. E hizo como si fuera a devorarme tan completamente como el rocío sobre el diente de león. Entonces, yo arranqué también. Y él, él me siguió cerca, atrás. Sentí su taco de plata sobre mi tobillo luego mis zapatos desbordarían perlas hasta que alcanzamos el pueblo sólido a nadie parecía él conocer y entonces, inclinándose con una potente mirada hacia mí el mar el mar se retiró poema J520 de Emily Dickerson el mar y el mar el mar se retiró Gracias.